Hola, buenas tardes. Vamos a realizar el cálculo de los parámetros de un transformador, concretamente los que competen al ensayo de vacío. Aquí tenemos ya el circuito aproximado, reducido al primario, en él está la resistencia del núcleo, que la denotamos como Rf, Xmu, es la ambitancia, y luego tenemos una resistencia de cortocircuito y una ambitancia de cortocircuito. Vamos a calcular, por tanto, los valores de Rf y Xmu. El transformador que tenemos, como podemos ver, es un transformador monofásico, su potencia aparente son 10 kilovolta amperios y transforma 220 a 3,80. Tenemos un dato curioso o que se sale de la normalidad, que en realidad en el primario tenemos baja tensión de 220 voltios, sin embargo en el circuito secundario estaría la alta tensión, son 3,80. Los parámetros que nos dan de vacío, como podemos ver, son una tensión de 220 voltios, una intensidad de 2 amperios y una potencia de 150 vatios. Esto es medido en el lado de baja tensión, BT. Con ello, estos valores, pues podemos trabajar ya directamente. No tenemos que transformarlo, ni cuento ya que el dato de baja tensión pertenece al primario y este es el circuito equivalente reducido al primario. Bien. El ensayo es de vacío, entonces evidentemente este circuito aquí está abierto y la intensidad que pasara por aquí sería nula. Es decir, toda la intensidad que entra mediante una caída de tensión que vamos a dar aquí, se nos vendría directamente por este ramar vertical y luego se subdividía en una intensidad que pasaría por la resistencia Rf y otra intensidad por x. Vamos a denotarla como I0, entonces por aquí vendría I0, entonces aquí tendríamos una intensidad que podemos llamar IRf y esta sería I de x. ¿De acuerdo? Se puede demostrar que la relación que existe entre estas dos intensidades respecto a la inicial I0 es que IRf es I0 por el coseno de phi, siendo phi el ángulo que tendría esta impedancia equivalente. O sea, si la resolviéramos y la calcularamos en paralelo, estas dos impedancias pues nos daría un fin, entonces ese coseno de phi sería justo el factor por el que tendríamos que multiplicar la intensidad I0 y atravesaría a la resistencia. En el caso de la otra intensidad Ixq, pues sería I0 por el seno de ese ángulo phi que tendríamos que calcular previamente. Bien, de los propios valores del ensayo tenemos una potencia de 150 vatios, como podemos ver ahí, voy a lograr porque si no me quedo sin espacio, entonces como sabemos la potencia activa es V por I por el coseno de phi. ¿De acuerdo? Bien, de esa expresión hay tres parámetros que conocemos, conocemos la potencia, serían 150 vatios, conocemos la tensión que estamos aquí aplicando, serían 220 voltios y la intensidad y sucede en este caso que serían 2 amperios. Con lo cual podemos calcular el coseno del ángulo que formaría la resistencia Ixq. Sería el ángulo en polar que tendría esa impedancia. Bien, pues pondríamos que 150 sería igual a 220 por 2 amperios por el coseno de phi. ¿De acuerdo? Y de aquí sacaríamos el coseno de phi, que tendría un valor de 0,34. Bien, eso es lo que me ha salido aquí. Igualmente podríamos calcular el seno de phi, o sea, el coseno de phi pasaríamos a phi, a ángulo phi, y el seno de phi tendría un valor, en este caso de 0,94. Si no de phi serían 0,94. Bien, con lo cual ya tenemos el valor de estas dos intensidades, de IRG y Ixq. Sería simplemente multiplicar tanto el seno como el seno por la intensidad Ixq, que sabemos que son 2 amperios. De esta forma, ¿qué nos resultaría? Bueno, pues lo vamos a ver ahora, vamos a hacer la operación. Y vamos a ver. O sea, IRC, IRC sería 2 amperios por el coseno de phi, que hemos dicho que serían 0,34. ¿De acuerdo? Esto resulta un valor de 0,68 amperios. Y Imu sería igualmente 2 amperios por 0,94 y sería 1,88 amperios. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos esas dos intensidades. ¿Cómo podríamos calcular la resistencia y la admitancia Xmu? Pues nada, simplemente, aplicando la ley de O, sabemos que la tensión son 220 voltios y ya conocemos las intensidades en cada uno de los ramales. Con lo cual, pues el cálculo es totalmente directo. Diríamos, de IRC, es la resistencia que podemos calcular. IRC serían 220 voltios dividido por 0,68, que es el valor de la intensidad. Esto arroja una resistencia aproximada de 322 ohmios. Y ya por último, Xmu, lo haríamos de forma análoga, serían los 220 voltios, dividido por 1,88, que era la intensidad que pasa por la vitalidad. Eso nos da un valor de 117 ohmios aproximadamente. Muy bien, pues de esta forma hemos podido calcular tanto Xmu como RC con los valores que nos han dado previamente del ensayo del vacío. Repito que no hemos tenido que transformar esos valores, sino que hemos trabajado con ellos directamente porque estaban medidos en el lado de baja tensión. Y en este caso, baja tensión era el circuito primario. Entonces no hemos tenido que hacer ninguna transformación. Si nos hubieran dado el lado de alta tensión, entonces sería en el secundario y sí serían susceptibles de aplicarle la relación de transformación que tendríamos aquí. Es una relación de transformación conocida porque la zampo es lo que es el voltaje que transforma el propio transformador, ¿no?, de 220 a 380. En otro vídeo, ¿eh?, próximamente, pues realizaremos el cálculo de la resistencia de cortocircuito y la resistencia de cortocircuito. El cálculo es bastante parecido, no es exactamente igual, pero viene a ser bastante análogo al respecto. Nada más, muchas gracias. Adiós.